El presidente de China, Xi Jinping, envió el lunes un mensaje de condolencia a su molo iraní, Hassan Rouhani, por el accidente aéreo registrado el domingo en Irán. En su mensaje, el jefe de Estado chino expresó sus más sinceras condolencias por la pérdida de vidas humanas en nombre del gobierno y del pueblo chino e hizo llegar a su más sentido pésame a los familiares de las víctimas mortales del accidente.